Un saludazo para mi amigo, Marino Arces, de Loma Bonita Guerrero David Nizakú Induyó Si guitarra no yo, David Nizakú 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 Y el saludo es para mi primo Florentino Cuellar Ortiz Y puros plebes de Guerrero Y el saludo es para mi primo Florentino Cuellar Ortiz Y el saludo es para mi primo Florentino Cuellar Ortiz Y el saludo es para mi primo Florentino Cuellar Ortiz Y el saludo es para mi primo Florentino Cuellar Ortiz